Va gente, vamos bien cabrones Vamos bien cabrones, gente bien golfo Este matchup debería ser bueno para mi Así que tengo un buen matchup Mierda Ha sido un parry bastante malo por mi parte Estoy muerto Si, me limpio el ward y no me doy cuenta, ¿no? Yo creo, porque mientras me estaba entrando Típico 1k nivel 3 Me lo he comido como un hijo de puta Me he comido el gancar nivel 3 Usé un mal parry encima antes Hago hasta flas este Ni miré el mapa, imagino No tengo ward, así que me lo limpio seguro Porque lo puse... Ah, no, no lo puse en principio, ¿no? No, sí que lo puse No, ¿lo puse o no lo puse? Ya ni me acuerdo Pero bueno, mientras me jugo un lancado abajo Qué putada, ¿verdad? Putada grande, tío No creo un jone con ventaja, tío Me saca medio nivel Es que ahora a ver cómo vienen los objetos Pero a ver si le puedo ganar Ya son 5 squisies, ¿eh? Se ha costado por AP, Ashe Tiene mucho CC, ¿verdad? Doble doce al ataque ¡Me ha puesto un pink ward! Se perdió el puto ca... Y ese minion también Es para verte mejor Para verte invisible Pues voy a vaquear Porque la wave es tan grande Tengo que vaquear Con prensa todavía que me gusta Hacerme ruine skin Pero al ser tan squisies, tío Bueno Me hace igualmente, ¿eh? Pero rarilla Bueno Sí, para ruina y para trinidad Hostia, me va a atajar a Kali Tiene que joder la vida, ¿eh? Y luego tienen cajas W de manza Para parar el gancho de Brixton Qué raro, ¿eh? Fiora con doble doce al ataque Es de los más raros del mundo Bien, wave está aquí congelada Tengo a Ignite y él, ¿no? Un enemigo ha sido slain Un enemigo ha sido slain Mucha voz para congelarle O sea, me podría haber hecho de parry, ¿eh? Pero pensé que no iba a hacerlo, la verdad Va a pegar Si estaría para adelante ahora Voy a hacer de QW Va a pegar planta Creo que está pegando planta ahora mismo, tío A ver Voy a pingar, que voy Estoy jodido, ¿eh? Estoy con media vida Está con muy poca vida, tío Hombre, tío, está muerto, ¿no? No, mejor No, 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 no No, no, no No, no Hostia, qué bonito Lo acabo de hacer, papá Muy útil de QN ahí Sigue, QN es una puta mierda Pero si lo pensas muchas veces en el LoL Pasa muchísimo Muchas veces cagarla Significa hacerlo bien En el sentido No, la caga la cagas, ¿no? Por así decirlo Pero aquí si QN Aquí estamos en una situación de poder Dos para dos lo ganamos Tienen poca vida Están bajo torre Con cuidado, vale ¿Qué pasa? QN se caga encima Lo ha hecho fatal Pero ¿qué pasa? Eso ha hecho que ellos se vengan arriba Porque tienen ventaja a ellos Y de ahí he podido playar la jugada Entonces si QN Se ha cagado encima No puedo hacer ahí nada Pero no puedo sacar nada Obviamente No lo ha hecho bien ¿Sabes? Pero es que muchas veces en el LoL Mira esta doble kill 33 meses contigo, Werly 33 Te quiero Yo qué rápido pega ya ¿Qué pasa? Oye, una cosa El pedazo de zorro De su juguna Que está Mamándome los cojones A dos manos Que todo el rato arriba, tío Está siempre arriba Hijo de puta Que se busque una novia O un novio Se haga una puta paja Como todo el mundo hace aquí ¿No es que fue más LoL? Hermano, qué pesadilla, tío Está todo el rato, tío Si está el tío Aquí bajo torre Entra aquí Está esperando Está aquí para nivel Está bajo torre A nivel 3 está aquí Hermano, qué puto pesado, tío JGD Hazte un puto pajote Y me manda el link del vídeo Que últimamente ando un poco escaso Ah, coño Es un bridge Ya estaba flipando No sé qué campeón era Pensaba que era un meganar Hostia, va muy feo a mí, eh Eh, mi bowling va fedeada Hostia, eso sí que es poco usual, eh Mi bowling fedeada Qué cojones Mi bowling, gente Mi bowling ha ganado la línea ¿Cómo puede ser eso? En plan Gente, repito Que a lo mejor no habéis fijado en el chat Pero Bastante raro esto, eh Mmm No me ha gustado lo que veo Mi bowling ha ganado La línea Aquí ha dejado raro Voy a parar y pegar al otro Aquí hay algo raro de cojones, eh Mi medio también va bien 2-0 Bueno, eso también va bien, ¿no? Pero Aquí hay algo raro, eh, gente Aquí nos están ocultando Información Aquí hay algo raro, eh, gente ¿Hay planta o no hay planta? Tengo robo de vida Ahí creo que están los golems Tengo robo de vida, ¿en verdad? ¿De primeras? Está bastante fuerte, eh En general El concepto de De fuera de hecho Bueno, no lo puedo hacer ahí Ahí no puedo Qué barbaridad Tengo aquí visión Tengo aquí visión ¿Qué hace? Pues viene por línea Ay, señor Poder agarrar un skin Voy a guanchotear Coño Coño, que gustaba eso, ¿no? Solamente he visto un segundo He visto que la R le ha reventado El cráneo Voy a pulsar y va a quedar, de hecho Nada, cero placas Cómo me jode sacar cero putas Yo en abajo Me ha estado muerto ¡Ojito! Puedo sacar placas Puedo sacar placas Por favor Mínimo tengo 12 segundos Para lo que me hagan aquí su jugula Rápido Uf, aquí me forro Aquí me forro Aquí me forro ¡Oh, sí, papá! ¡Qué gusto da esto! Dios santo Que buena coño Puedo sacar ¿Qué gusto da esto? Cuatro Ahora, soy super squishy Pulso lento Eso sí, meto hostias como panes Tío, así va a ser 1-7, tío Así es win trading, dicen Rampage Eso no había esta canción, ¿eh? Rampage An ally has been slain Bueno, bueno Me he cargado al pedazo de 1.8 Es que he flaseado y una puta Coño, me ha reventado Hostia puta Que me ha metido a Kali con la segunda, eh Ha sido flasear y había una puta Caja de Shaco ahí, es que verás, Shaco no hace mucho Counter a nosotros, eh, pero muchísimo A Fiora Kane y a Kali, básicamente Que no sepa, Shaco AP hace Counter al engage, si tú tienes que ir a Por él, te hace counter, por las cajas Por la mierda, las putas cajas, eres un Vladimir, eres un Akali, entra, caja Ceceado, te guanchotean Si tienes rango, Shaco es inútil Lo que no sé yo es Coño, me parece no va nada mal, eh Me doy 16 todos los objetos, tío Eso que es un Shatdown, tío Tío, gente, me encuentro Un poco más de la barriga Y he cenado Ternera En plan bien, ¿sabes? Tipo Comprada hoy, de hecho Se ha muerto Chúpate la polla He cenado ternera Y patata asada Gente, ¿en qué momento te puede sentar mal eso? Ay, no estoy mal, he estimado Pero en plan, ¿cómo me puede dar esos gases? Y me puede hinchar la barriga No tiene sentido, ¿no? Es que los gases te dan Las legumbres, sobre todo La lactosa Y de postre, coño No, no creo que bueno La ternera es pesada Pero, de digestión, ¿no? Pero no de... No entiendo De agarraza por el Prime Yo voy a cambiar de cambio de todo Ah, Pitbull Ha sacado una canción nueva Oye, Degar Hace por el Prime Tractor Mario Diez meses Se le quiere Hugo Mez Javier Estaba gente para apoyar Oye, que nos revienten la base Joder Joder Pierdo Un minión de cada uno Joder, oye, macho ¡Oye! ¡Oye! Vaya basura ¡Oye! 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 Ay, pensé que habría una cajita ahí, tío Coño, que me mete Shaco para ser support, ¿no? Bueno, que me mete mi Ezreal Ah, que va a decir Ignite Que va a decir Ignite, hija de puta Se va a hacer segundo objeto Hull Breaker El Yone Hostia, que counter de Azelix eres El Smite al... Oye, va muy feleado este pavo, ¿eh? ¡Carly se está agachando a todos! Feliz de estar 22 meses con el Mastoking Meter, mete Press Attack BruneSkin Meter, mete Y yo huelí ya dos meses Dark Caesar 22 meses Matea 2 meses Trazó a amarillo 10 meses The fucking go A ver, está pintado otra victoria Nos podríamos dos hoy Hoy no, mentira Esta noche ¿Quién puede bajarme? Todo el mundo, no es verdad Bueno, estaré en Asos No tiene flash este pavo No tiene flash este pavo Oh, le he hecho para arriba y no la pillo Hostia, esto está muy close todo, ¿eh? Nada, mi equipo va volando ¡Mi equipo va volando! ¡Mi enemigo ha sido slaino! ¡Claro! ¡Mi enemigo ha sido slaino! ¡Mi enemigo doble kill! ¡Mi equipo ha destruido el turismo! ¡Mi enemigo ha sido slaino! ¡Mi enemigo ha sido slaino! ¡Mi enemigo! ¡Mi enemigo coño! Mi Ezra va volando, tío Qué gusto No tengo teleport Qué bien, tipo de vida Lo bueno es que le quite la B doble un poco Los minibichos Porque si no sí que me puede one shotear desde la cero Pero con la cubita le pego un básico a los minibichos Tengo mucho robo de vida ¿Nos hacen asos? Cuño, esa vale, tío Cuidado las cajitas de... Coño Me ha tirado a ulti Qué hacen los nasos, ¿no? La caja que os comenté La caja Me ha comido Vale, 2-0 hoy Bien, 2-0 hoy Let's go Let's go Let's go Vamos, sigamos, sigamos Esta noche, aparte, sentía que iba a ser noche de victorias Lo sentía Jurado Bien, 2-0 hoy Bien, 2-0 hoy Vamos, sigamos, sigamos, sigamos